Cuidados paliativos es considerado un derecho humano. Entonces, no dar cuidados paliativos a una persona que lo necesita es también no reconocer su derecho humano. Su nombre es Nisla Camaño, quien ha dedicado gran parte de su vida profesional al desarrollo de los cuidados paliativos en Panamá. A veces me preguntan, ¿cómo es que puedes dedicarte a esto? Lo que pasa es que dedicarse a acompañar y aliviar al ser que sufre, da también satisfacciones dentro de nuestra vida profesional y vocación de la medicina. Esa sonrisa o el poder salir y estar en su halcón, escuchar los pajaritos a los que siempre estaba acostumbrado a escuchar, compartir una cena, compartir un cumpleaños con un síntoma controlado, que en la mayor parte de los casos es el dolor o es la dificultad para respirar. Entonces, te dan como esa fuerza para continuar. Y ahí es entonces donde nace el desarrollo de cuidados paliativos. Primero dentro del mismo hospital, creando la unidad de cuidados paliativos del hospital en ese momento. Posteriormente, haciendo a ser coordinadora nacional de cuidados paliativos de la Caja del Seguro Social y a formar entonces los equipos de cuidados paliativos para las otras instalaciones públicas de la Caja del Seguro Social. Su lucha la motiva a elaborar políticas públicas enfocadas en pacientes y su familia en situación de riesgo vital. Y el otro pilar es el acceso y la disponibilidad de los medicamentos. Tenemos medicamentos controlados que se necesitan para atender esos síntomas graves, como lo son la morfina, la oxicodona, el fentanil o en parches, la buprenorfina. Es miembro fundador de la Asociación de Cuidados Paliativos, así como miembro titular de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, entre otros logros. Tuve la oportunidad de hacer, pues es de trabajar a nivel latinoamericano con la ALSP, que es la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, durante cinco años en diversos cargos directivos. y eso nos hace ver como Latinoamérica la necesidad que hay en los diferentes países. Pudiéramos decir, bueno, nosotros tenemos mejor cuidado paliativo que otro país, pero no, pero ¿qué vamos a hacer para que otro país tenga también ese acceso y esa disponibilidad de medicamentos para aliviar al ser que lo necesita? En base a eso decidí, bueno, voy a continuar también con mi trabajo a nivel de Latinoamérica y entonces continúo en la ALSP como comisionada de la Comisión de Acceso a Medicamentos Esenciales en Cuidados Paliativos y a un punto que se llama Cabildeo.